Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alan Wake. Hoy vamos a comenzar lo que es el especial número 2 de este juego, el capítulo especial número 2 llamado El Escritor. Imagino que como pasaba con el especial 1, es una continuación de lo que vivimos en el anterior capítulo, es decir, a pesar de que son capítulos especiales o DLCs, realmente es como una continuación de cómo acaba el juego en ese episodio 6. Y bueno, pues lo que vamos a hacer, como digo, es ver si nos dan explicación a ese final que hubo en el capítulo especial 1 en el que veíamos al Dr. Hartman, en el que, bueno, parecía, o según decía Alan Wake, pues no podía escapar de ese mundo oscuro, que no podía escapar de sus propias pesadillas, que al final es un poco lo que Zane le dijo, que su peor enemigo era él, porque lo que estaba viviendo era un poco, estaba luchando contra su imaginación, contra sus propias pesadillas. Y bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve todo esto, cómo es la resolución de todo esto, o si hay alguna resolución en este capítulo especial 2. Así que le damos aquí al escritor y vamos allá. Pues ese es un poco el resumen, lo mismo que os había dicho yo. Y vamos a ver qué pasa. Va a empezar igual que acaba el otro. De verdad, Alan, estás delirando, descontrolado. No, sal de mi cabeza. Debes centrarte. Sabes que la realidad es distinta en este lugar. ¿Ves lo que quiero decir, Alan? Creo que estoy atrapado en este lado. Bueno, tendrás que encontrar la forma de salir de ahí. Esperaré. Pero recuerda, aún estás en el lugar oscuro. ¿Sabías, verdad? No quiero asustarte, amigo. Estás abandonado a tu suerte. Bien. Busca la forma de llegar hasta Barry. Correcto. Ahora estamos en el sanatorio del doctor, que es donde vamos a empezar este especial 2. O sea, que realmente no ha todo acabado, sino que... Bueno, de alguna manera, pues... Seguimos huyendo, ¿vale? Seguimos huyendo. O intentando huir de la oscuridad. Vale, desmoronamiento. Supongo que tenemos que usar esto. Y nos empezarán a aparecer amiguis. Aquí no hay nada más. La he visto, la he visto. Ah, vale. Para lo del desmoronamiento, ¿no? No da más de aquí. Y más de aquí tampoco, ¿no? Bueno, pues no... A la palabra desmoronamiento no llega, ¿eh? Pero si la movemos un poco, lo mejor... O no. Ahí. Guay. Tenía que aceptarlo. Si todo salía de mi mente. Era yo quien lo estaba provocando. Estaba literalmente luchando contra mí. Fue un momento de lucidez. Claro, ya te lo dijeron hace un buen rato, ¿eh? Alan. Alancito despierto, como lo llamáis vosotros. O Alancito espabilado, como lo llamáis algunos de vosotros. Vale. Nos dan lo de alta resistencia. Supongo que, efectivamente, empezamos otra vez de cero en munición y de todo. Busca la forma de llegar hasta Barry. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Sorpresa. No me gustan esas sorpresas. Pero... Subir, recarga... Vale, a ver. Eh. Coger pilas. Más recarga aquí. Y sube. Vale. Ok. Munición, pilas. Sí, pero no tenemos pistola, ¿no? O sea, tenemos munición. Pero, de momento, no hay... Pistola. Bueno. Ah, vale. Nos ha salido aquí la escalera. Con la cual... Vamos a poder llegar a esta barria, a lo mejor. Cuando acabé Departure, me sentí vacío. No había buscado más que salvar a Alice. Concluida la tarea, una parte de mí se sentía lista para abandonar, para morir. Pero no me había dado por vencido. Thomas Seine había llegado hasta luego. Yo había atravesado lugares terribles siguiendo su señal. No dejaba de decirme que me iba a hundir. Y había profundizado demasiado. No sabía si se refería al lugar oscuro o a la cordura. Quizá uno era sinónimo de la otra. ¿Qué pasa? Vale, por... Ah, por aquí. Tenemos que ir, digo. No veo... El camino para llegar a esta barria. Recarga. Uh, bueno, nos vamos a meter en el laberinto este que... No sé si os acordáis de él. Era un pelín puñetero, eh. Vale, pilas. Aquí nos van a salir amiguis, eh. Chimaza. Sí, queda chimaza. Y los escudos vikingos. Bien esa escopeta. Valhalla. ¿Será por aquí? Parece que sí, sigue por aquí la cosa. ¿Y si me voy por el otro lado? Por aquí está cerrado. Ah, no, no. Está abierto. Ay, me ha cerrado por aquí, tío. Teníamos que abrir por el otro lado. Pero bien mirado. Me parece que razono bastante. Los locos no saben que están locos y precisamente por eso lo están. Eh, mira esas luces detrás de la casa. Es la luz de seis. Sí, has terminado de hundirte. Así que ya casi habrá llegado. Será mejor que hables con él. Qué rabia, tío. Que no podamos volver hacia atrás. Tenía que haber ido por el otro camino primero. Bueno. Para ver qué había. Seguro que había algún coleccionable o alguna... Historia interesante. Por cierto que en el anterior capítulo al final acabamos con cinco figuras de cartón encontradas. Que creo que la primera estaba justo en la cafetería y yo ni la leí. Que era la nuestra. Vale, me da la sensación. Y despertadores conseguimos la mitad. Tampoco se nos dio excesivamente bien. Pero es que era tan trepidante el anterior capítulo. Que no te daba... Es que no te daba mucho tiempo a buscar coleccionables. O a mí por lo menos... Eh... Vamos. Poquito, poquito. A no ser que los vayas a conseguir a posta. A intentar conseguir a posta. Que no era mi caso. Eh... No te da excesivo tiempo a mirar coleccionables. Veremos a ver cómo es este. Si va en la misma línea o... O es un poco diferente. Vale, aquí es donde estábamos al principio. Y por aquí no parece haber gran... Gran cosa, ¿no? Así que nada, vamos por aquí. Herramientas. Vale, nos acaba de guardar. Ah, qué guay. Sí, creo que va a ir en la misma línea. No creo que va a ser muy diferente. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que... Me acuerdo perfectamente. Todo lo que viene por ahí. Todo lo que viene por ahí. Coge, coge. Es como que tu mejor cualidad se vuelva en tu contra. Muy profundo, pero estoy ocupado intentando no morir aquí. Eh, me han dado. Uf, uf, uf. Vale, conseguido. Conseguido, parece. Vamos a poner munición a tope. ¿Por aquí hay algo más? ¿Podemos entrar por aquí? No. ¿Por aquí? Recarga. Vale, pilas. Me vienen bien, me vienen bien. Por aquí tampoco habrá nada, imagino. Pero vamos a echar un vistazo. Vale. Venga, pues vamos hacia adentro. Guardado. Eh, me pareció ver algo de recarga. Lo me ha parecido ver por la ventana. Una cosa de recarga. Bueno, aquí hay mucho objeto, eh. O sea que es fácil que aquí nos empiecen a llover objetos. De todas partes. Ya me, ya, ya me conozco vuestros, vuestros trucos. Ya me conozco yo a todo el mundo aquí. Estoy avanzando. O sea que vamos a ir por el buen camino, ¿no? Hemos cogido nuestro primer videojuego de la noche se levanta, eh. Estaba ahí justo en la chimenea. ¿Y Zane dónde está? ¿Aquí? Sí. Lo has hecho bien, Alan. Ahora puedo acompañarte. Estás atrapando tu propio sueño. Tienes que despertarte. Pero primero debes encontrarte a ti mismo. La cabaña. Sí, mi cabaña. Pero no será fácil. Tu obra anterior te puede ayudar. Aún tengo algunas páginas del manuscrito. Esas palabras tienen mucho poder aquí. Vale, ¿dónde está? Ahí está. Esas palabras tienen mucho poder aquí, eh. Pues vamos a ver. Mira, otro videojuego aquí tenemos. Segundo videojuego. Hay que mirar por los rincones. Alan, solo puedo darte las herramientas que precisas. Eres tú quien debe usarlas. Vale, Zane. Gracias. A ver. Roca, 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 limpiar. Vale. Con la roca, ¿no? Con la roca. Ahora solo, ahora no puedo entrar en la cabaña. La presencia oscura se aseguró de ello en nuestro último encuentro. Te enfrentas a ti mismo, a las partes de tu mente que son difíciles de controlar. Nadie puede ganar esta lucha por ti. Vale. Y sí, sí, nos queda claro que estamos luchando contra nuestra propia mente. ¿No lo repiten una y otra vez? O sea que... Que nos queda bastante claro. Vale. El bote. Vale. Estaba contento de tener a Zane contigo. Conocía el terreno, a pesar de todo. Pero una parte de mí se preguntaba si seguía siendo humano. Después de tantos años. Vamos a bajar aquí. Pilas. Claro, o sea, el tal Thomas Zane está aquí. Se supone que está aquí atrapado desde que pasó su movida y su historia, ¿sabéis? O sea... Vale, cabaña. Ah, y esta cabaña creo que es la de... El mundo dio un vuelco y todo se puso boca abajo. Guay que estaba perdido. Iba a caer. Y ya no sabía ni dónde estaba. Pero allí. ¡Me he hecho pedazos por el remolino! Vale. Sí. Esto es como cuando nos pasó también como al principio del juego. ¿Y ahora qué? ¡Qué locurón! Cuidado con los muebles. Vale, por ahí. Por ahí, 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 por ahí. ¿Salta? Ya estamos. Ya estamos de lío. Ya estamos de lío con los saltos. Ya estamos de lío con los saltos. ¿Os habéis dado cuenta, no? Vale, vamos a intentar no perder de vista ese agujero. Buah, qué golpetazo me acaba de dar ahí. Lo hemos hecho bien antes evitando los objetos. No la caguemos ahora. Ahora. Bien. El tiempo aumentaba. Guay que había ascendido demasiado. ¡Demasiado! Desde esa altura, caer en el agua sería como chocar contra cemento. Pues mejor no caer, ¿no? Tantas ganas tienes de que me muera va en la tormenta. ¡Lo derribaría! Vale, puente, puente, puente. Vamos allá. Senda. Vale. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Uy, uy. Casi, 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 casi. ¡Eh, eh, eh! Que a ti no te esperaba yo. Y me tira, y me tira. Pues no me ha tirado de milagro. De milagro. Ha salido aquí este, el que estaba vendiendo aquí cupones. Vale, revólver. Vale, revólver. Vale, me ha guardado aquí, ¿no? Vale, me ha guardado aquí, ¿no? Sí. Vale. Acaba de guardar. Vale, vamos a ver si podemos coger el siguiente puente hacia Teravitia. Es que puente, claro. Es un puente relativo. Senda. Ahí está la siguiente senda. Vale. Trepamos. Hay que escapar, wey. Escapar de tu pesadilla. La verdad es que... Aquí se ve que tener mucha imaginación alguna vez también es peligroso. Es el claro ejemplo. Uy, 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 uy. Vale. Roca. Ok. Vamos para allá. ¿Por aquí? Grande. Salta. Madre mía, otra vez casi, otra vez casi, casi, casi. Tenemos hasta a puntito de volver a caer. Ok, ok. Control. El paisaje refleja esa tensión, pero cada paso te lleva más cerca de la meta. Si te observas, alcanzarás la lucidez que ahuyentará a la oscuridad. Y si sabes tanto, ¿por qué tú sigues aquí después de tantos años, eh? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tú no has huido? Ahora que ya sabía a qué me enfrentaba, el entorno se volvió peor y más extraño. Como si hubiese dejado de preocuparse de que las cosas pareciesen normales. Vale, saltamos aquí. Rodar. ¿Qué es esto de rodar? Ok. ¿Y esto para qué sirve? Uh, vale. Mola. Mola. Mola como han reventado, eh. Más. Por aquí no podemos ir, ¿no? Saldrán más, imagino. Cuando nos dan tanto... Ni al lado. Adiós. Hombre, alguno se libra. Como vemos. Pero bueno. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No, aquí es donde han acabado todos los barriles, pero... Por aquí. No, 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 no. Dale, dale, dale. Bien. No te muevas tanto. Vale, avanzamos ahora por aquí por el... Por el tronco, ¿no? Vale. ¿Qué nos das aquí? Munición de revólver, pilas que vamos a tope. ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien en general. De casi todo, ahora mismo. De todo lo que tenemos, vamos bien. Munición de escopeta. Y me da rabia no poder coger estas pilas, pero... Vamos llenos. Vale, esto se lo han guardado, seguramente. Recuperamos vida a tope y seguimos. Agujero. Ahí se ha ido esa palabra, ¿eh? Ahí no. No podemos apuntar ahí. Veamos aquí qué pasa. Juegos artificiales. Bengalas, 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 bengalas. Bengalas como si no hubiera un mañana. ¿Podremos soltar aquí una bengala, a lo mejor? Eso es. Eso es. Bueno, me voy a aprovechar. Me voy a aprovechar este momento. Y cogemos todas las bengalas que podamos, claro. Obviamente. Vale, tiene pinta que las televisiones es nuestro... Objetivo, puede ser. Ah, pues no. Pues entonces será por aquí. Más agujeros. Uf, qué poco me gusta esto, ¿eh? Uh, motosierra, motosierra. Qué mal cuerpo se te pone cuando oyes la motosierra, ¿eh? Se te pone un mal cuerpo, chico. Hay que seguir por aquí. No tenemos nada, ningún coleccionable. Pues sí, hay que seguir por aquí. Punto de control. Vale, tenemos... No habría ahí algo, ¿verdad? No habría ahí... No me he fijado, tío. Lo mismo había ahí algún coleccionable. Vale, por aquí cerrado. Es por aquí. Ah, era esto. Esto es el otro lado. No hay nada. Vale. Pues nada. Pues si no hay nada, seguimos. La verdad es que podías dejar de escribir y dar por saco, ¿eh? Pues a dar vueltas, lo que te ha dicho. A dar vueltas, si te lo ha dicho. Vale, habrá que ir por aquí. No habrá videojuegos. Aquí de la noche se levanta, ¿no? Esas flechas. Habrá que seguir esas flechas que nos... Que hemos visto, supongo. Mira, por aquí. Seguimos sin videojuegos. Vale. A ver si podemos subir. Ahora. Como la máquina de escribir. Wake. De hecho, hemos escrito la palabra wake, me parece. ¿No? Wake, efectivamente. Tenemos que hacer eso. ¿What? Tía, hemos vuelto a aparecer en el mismo sitio. No puedo subir. Ahora. El doctor. Vamos como si estuviéramos en la oficina del... Del sheriff. Vale. Vale, vamos por aquí. No hay videojuegos. Por aquí. Videojuego, videojuego. Y por aquí como entramos. Vale, ahora. Ahí. Punto de control. Genial. Y aquí habrá que esperar a que nos salga algún... Cuidado, no te caigas, eh. A ver, por aquí. Por aquí, por aquí. Hay que tirarse. Hay que esperar. Hostia, es una movida esto con los cambios de perspectiva. Vale, ahí hay una puerta que... Si esto sigue girando... Si esto sigue girando... Ahí estamos. Suena... Es un poco rayada, eh. Y ahora por aquí, ¿qué? ¿Veis por dónde hemos venido? Ok, se abre. Vale. Ah, la habitación de las luces. Es bien. Segundo. Perdón. No se me termina ahí el resfriado, tío. Llevo ya un par de semanas con él. Y no se me termina de ir del todo. Ojo lo que me cuesta últimamente que se me vayan los resfriados. Los últimos que he tenido... Ojo, ojo, ojo. Vale, a ver si podemos... Volver a subir. Sí, sí, pero quiero ir al ascensor. Si me dejas... No llego. Como no cambia esto de perspectiva... Qué mareo, eh. Es un poco mareo. Estamos en el techo ahora. Eh, what the fuck? Ahí. Vale. Ay. Qué rayadón. Pusar. Próxima parada, cordura. Bien, bien, bien. Lo estamos haciendo bien. Claro que sí. Pues ya lo creo. Es un sueño. Es un lugar muy amplio que alberga fuerzas y seres extraños. La presencia oscura. Sí. No sé qué le pasó después de vuestro último encuentro. ¿Hay forma de salir de aquí? A veces se pueden enviar transmisiones entre los mundos. Tú mismo lo has hecho. Pero abandonar el lugar oscuro... No sé cómo. Pues habrá que averiguarlo. O intentar averiguarlo, por lo menos. Vale. Aquí está abierto. Parece que ya no hay... No era un lugar que me apeteciese ver especialmente. Pero obviamente yo no decidía el itinerario. Obviamente. Si decidiéramos el itinerario, aquí vamos a estar, Wake. Otro recuerdo que se volvía realidad. Wake nunca lo lograría. La locura a la que se enfrentaba ya formaba parte de él. Estaba en su interior. En su interior. No podía lograrlo. Ni siquiera quería. Fusil de caza. Es que llevamos bastante munición de escopeta como para cambiar. A ver. Por el fusil. No. Nos vamos a ir con la escopeta, tío. No te dan más munición de escopeta, además. El fusil será más efectivo, seguramente. Pero... Pero no. Vale. Seguimos sin videojuegos. De la noche se levantan y... Hemos encontrado dos como al principio y ahora ya parece que... Mucho más cerca, sí. Vale. A ver si lo conseguimos. Boom. 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 ¿Vienen más? Vendrán más. Seguro. Por aquí no es. Pero voy a mirar por si hubiera algún coleccionable. Que puede ser, ¿no? Ah, pues no. Oh, qué buena esa. Esa no tanto. Y es así. Necesito recuperar vida, ¿eh? Pero qué locura es esta, primo. Qué locura es esta, primo. Primo. Madre mía. Qué reventada, ¿eh? Qué reventada, colega. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. De atrás. Vale. Boom. Cuidado, 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 cuidado que estás al límite de vida, ¿eh? No me ha matado, pues no sé por qué. Pero vamos, hay que irse por el... Porque aquí no paran de salir, me parece. ¡Uh! Punto de control, vale. Me acaba de guardar. Yo es que quería mirar si había algún videojuego, pero... Me parece que no, ¿eh? Porque he dado unas vueltecillas por eso. Por el tema de si había algún coleccionable. ¿Cable? Ah, luces, ¿eh? Puente. Esto está muy alto, ¿eh? Vamos a bajar por aquí mejor. Opa, ahí no podemos cruzar, ¿no? Tiene que ser para acá. Vienen, vienen, ¿eh? Vienen, vienen, ¿eh? No, 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 no. Cuidao. ¿No? Desde luego yo estoy mucho más inspirado que ayer cuando grabé. Estoy mejor de reflejos, me lo noto, me lo noto. También es verdad que yo creo que este episodio ya no es de tanta locura, es decir, salen enemigos pero con más control. No es enemigos indiscriminadamente. Por aquello de que Wake ya ha llegado a una zona un poco más segura de su mente, que dice el argumento, ¿sabes? La otra era todo como más caos porque se supone que estaba en una zona más... Pues eso, más incontrolable. Vale, tenemos ahí el elevador de Tron, ok. Tenemos que llegar hasta allí, ¿no? ¿Nos saldrán más enemigos? A ver. Punto de control, mover el elevador de Troncos. Ah, esto ya lo hicimos también en el juego, para cruzar, ¿no? Ahora hay que moverlo hasta aquí, para hacer un puente también. Vale, hasta ahí más o menos, ¿no? Punto de control. La parte de ti que tiene el control está en la cabaña, en su sueño de mente. No me gusta la idea. Tú eres la parte de Alan Wake capaz de pensar racionalmente y planear. Por eso hablo contigo. Si esa parte recupera el control, tendrás una oportunidad de salir con vida. Otra parte de ti quiere ceder. El olvido del sueño es cómodo. Tú representas la parte que no está dispuesta a rendirse y morir. Entiendo. Espera, ¿me estás diciendo que no soy real? Él es tan real como todo en este lugar. Es parte de la mente de Wayne. Sí. ¿Y al que llamaba señor Chirrido? ¿También soy yo? No. Sí. ¿Estás jugando conmigo o qué? No soy el autor de tu historia. No digas eso. Escribiste esa página sobre mí, el chasqueador. No era de las mías. Me llevaste a ella. Hiciste que Weaver la guardase. Sí, era necesaria. Y tú necesitabas el chasqueador. Pero no soy... ¿Qué? No te entiendo. Alan, no te pares ahora. ¿No soy qué? ¿Zane? ¿Zane? Venga. Bueno, eso ha aclarado las cosas. Ha aclarado algo, pero esa parte final nos ha dejado con la... Con la intriga. ¿No soy qué? ¿Qué nos quería decir con lo de no soy? Claro, porque ese misterio de la página, que ya lo dije al final del juego. Dije, es que ese misterio no nos ha resuelto... No se había resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué? Estábamos en la historia de Thomas... De Thomas Zane y a lo mejor es aquí donde lo vamos a resolver. Bueno. Vale, pilas. Espectacular. Espectacularmente tenebroso. Hasta luego. Recarga. Si me venís así de uno en uno, bien bien, lo malo es cuando me venís en masa, boom, ya está, ya está. Bueno, la escopeta de Chimaza es la misma que teníamos, o sea que aquí no hemos hecho un gran cambio, desmoronamiento, nada por aquí, esto que es, granada de iluminación, más granadas, más granadas, desmoronamiento, boom. Me ha gustado eso. Vale. Ahí. La luz, la luz es bien. Vienen más, eh. Vienen más, eh. Vale. Adiós Lo he matado con la luz Vale Bien, bien, bien Mucho mejor aquí, eh Muchísimo mejor Nos está yendo aquí Ese será el punto De guardado, supongo Yo no veo videojuegos de estos, eh Pues ayúdame Ya está bien ¿Cómo demonios haces eso? Es como aprender a controlar los sueños Hay cierta conexión ¿Estabas en mi sueño? Sí Yo te enseñé En menos del estúpido error que cometí con Bárbara Vale, vamos a coger aquí de todo Munición de todo Roca Vale, la roca es para cruzar Que siempre me lo pienso Cuando veo una palabra digo ¿Qué es lo que...? ¿Sabéis? La leo y digo ¿Qué es lo que podrá pasar? ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo? Entonces por eso me quedo un poco reparado Y no lo hago No lo hago inmediatamente Punto de control alcanzado Venga Avanza, 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 avanza Vale Que no quiero apuntar Ahí Quiero apuntar Ahí Bueno, pues nada Pues no Yo no quería apuntar aquí Pero es lo que hay Uy, uy, uy Mal, mal Problemas, problemas Problemas, problemas Problemas Problemas, problemas Problemas grandes Problemas grandes Es que el fogonazo Esos fogonazos Pero claro Como el juego me apunta Fuera Fuera Vale ¿No se pone a tiro o qué? ¿No te atiro? Vale Vale Vamos a subir por aquí Vamos Que la luz no le va a gustar Al tipo este Que está dando vueltas aquí Desde hace un rato ¿Más? Pájaros Cuando ya no te acuerdas De los malditos pájaros De repente Te meten una Una de pajaritos ¿Ves? Hostia, hostia, hostia Está tú, tú Buena Buenísima esa Buenísima esa Punto de control Pero no me Restauras la vida Bueno, aquí Aquí parece que nos lo va a hacer Tío, ¿por qué hay puntos Puntos de control Aquí tan Tan de seguido? A ver si puedo No puedo Desde aquí A lo mejor Zasca Cuanta más luz Mejor Oh, se apagó el faro Hay que ir al faro Exactamente No tenemos otro objetivo Que no sea ir al faro O sea que Nos da lo mismo Este es el comité de bienvenida Típico Punto de control Hay muchos puntos de controles Aquí, o sea Muchos puntos de control Muchos puntos de controles Digo yo Debería haber hecho eso Desde el principio Fui estúpido Eso es agua pasada Estás aquí ahora Es cuanto importa Oh, light out Ya que estamos hablando Con toda franqueza Alan Y déjame reiterarte Que me alegro De tus progresos Quisiera resumir Tu estado Por supuesto Y por favor Dime si crees Que no estoy siendo justo Bien Bien Empecemos con lo obvio El accidente de coche Un traumatismo craneal No tratado Sin ánimo De faltarle Al doctor Nelson Pero no es neurocirujano Creo que la lesión Te ha afectado algo más De lo que piensas Si He tenido migrañas Luego está Tu historial De abuso de sustancias Combinado con el insomnio crónico Que propició Las alucinaciones Y la incapacidad De controlar los impulsos Con todo Se ha formado Un cóctel peligroso Que lamentablemente Ha tenido que sufrir Tu mujer Bastante más que tú Lo sé Lo sé bien No creo que exagere Cuando digo que tú Ahora te encuentras En un estado de negación total Tu exagerada fantasía Te presenta como una víctima heroica Y te permite No hacerte responsable De tus actos También resolver Tus problemas imaginarios Y poder obviar Lo que verdaderamente Te atormenta Dentro de tus Ilusiones autocomplacientes Tus problemas personales Son herramientas Que empleas Para salvar a Alice Y tal vez Al mundo entero Doctor Herman Creo Creo que es eso No puedo Como una Bien Estoy convencido De que Solo afirmo Lo que es obvio No quiero incidir Sobre ello Pero No, no Lo entiendo Es importante Que lo afronte Exactamente Alan Es cierto Que has puesto Mucho empeño E imaginación En este autoengaño Pero que bien Te ha hecho eso Rechazaste la ayuda Que te había ofrecido Y mírate ahora ¿Crees que te ha servido De algo Esa obstinación? No No ¿Y le valió De algo A Alice? ¿Ha sido esto Lo mejor Para tu esposa? Segundo Perdón gente Que me han interrumpido Pero bueno Seguimos Ah bueno Justo acabado La conversación Con ella Quería Decirte algo Suena divertido Vale Yo solo quise Ayudarte Alan Tuve que comerme Todos tus marrones Intenté comprender Tu patético drama De niño rico Hasta que mi vida Se convirtió En soportar Todas tus Interminables Y absurdas Crisis Te odio Por tu temperamento Infantil Por tu arrogancia Por tu orgullo egoísta Que hizo vanos Mis esfuerzos Para sacarte del agujero En que insistías En enterrarme Te odio Por dejarme abandonada En la oscuridad Con esa zorra loca Solo tenías que comportarte Como un ser humano Capaz de amar Y entregarte Por una vez En tu vida Y quedarte conmigo Si tu dramática salida No hubiese sido Más importante Que ver si estaba bien Ella nunca Me habría raptado No sé A dónde fuiste Me da igual No quiero saberlo No creo que vuelva A estar bien Nunca más Lo único que me impide Suicidarme Es la esperanza De no volver A verte nunca Vaya No No puedo discutirlo Debería quedarme aquí Antes de que le joda Más la vida Creo que es un progreso Alan Estoy muy orgulloso De ti Esa otra parte De Wake Lo que está intentando Es que no huyamos Sabe que queremos huir Del mundo oscuro Y como nos ha dicho Nosotros somos La parte que razona Y que pretende huir de aquí Y la otra parte Quiere todo lo contrario Que nos quedemos aquí sumidos En nuestra pesadilla En nuestra locura En nuestra imaginación Entonces Lo que está intentando hacer Es convencernos De que hay una relación lógica Psicológica Con el doctor Hartman De que nos tenemos Que quedar aquí O sea De que no estamos bien De que todo ha sido fruto De nuestra imaginación Y además nos muestra Esa grabación de Alice Como diciéndonos Bueno Ella no quiere además Que vuelvas Entonces lo lógico Es que te quedes aquí Pero no No es así Exacto 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 Vale Saldremos aquí A todas esas palabras Que hemos visto Por la ventana Imagino Por aquí arriba Por aquí ¿No? Vale Punto de control Alcanzado Gente Pues en este punto De control Justamente Es donde vamos a dejar Este capítulo Por hoy Me está gustando más Este capítulo Especial O este DLC Llamarlo como queráis Que el primero Me parece que no tiene Tantos enemigos Le anda una explicación Lógica Eso sí que me gusta Que le anda una explicación Lógica En el sentido de Oye En el otro había más locura Y más tal Porque estábamos en la zona Del mundo oscuro En la que nos estamos Adentrando O sea En la zona más profunda De ese mundo oscuro Que es la mente de Alan Por decirlo de alguna manera Y es Pues eso La zona más caótica La zona más de locura Y por eso había más Y aquí Esta zona ya es un poco A nivel de enemigos y tal Más normalita Aquí sí que nos va dando Más explicación Ya nos ha dado la explicación De qué está pasando De que nosotros Este Alan Que estamos controlando No es tampoco un Alan real Sino que es una parte Que intenta La parte racional de Alan Que intenta escapar De este mundo Y pues el otro Alan El de la televisión Es la parte Más de La que se niega a despertar La parte de Que se quiere quedar En este sueño En esta pesadilla Aquí encerrado En el mundo oscuro Para siempre Y está luchando Contra Contra él mismo Nos han dado esa explicación Un poco más lógica De lo que está pasando Así que me está gustando Me está gustando más Bueno Pero sea como sea Vamos a dejarlo aquí Seguiremos el próximo día Como siempre Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad Que en la caja de descripción Os dejo el enlace a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!